¡Suscríbete al canal! Ronda nocturna. Haz la visita sorpresa a la hermosa Cristina Espuccio. Nada que ver, ¿eh? Etchio con Connor. Sincronizatela ya. Es que hay pocos personajes tan grandes como Etchio. Tan carimáticos, tan todo. Sí, que salto despegamos. Katsu desificar como mierda o algo así. Vieri. Vieri de Pachi. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver cómo ponía esa hermosa Carolina Espuccio. O sea, aquí te pican lo de los escondites y tal, que te pican en Asim Krizuno. Y te acuerdo. ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Quién anda ahí? Yo. Etchio. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno. Bueno, no literalmente. Vamos para adentro. Ven aquí. Ah. Oh, Etchio. Uh. Hay tema aquí, eh. Uh. Pichotes. Etchio. Y ahora. No. Cristina. ¡Cristina! Despierta. Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía. ¿De verdad es tan terrible? ¡Filio de un carne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! ¡Le pido clemencia! ¡Te mataré! ¡Calma! No hay por qué ponerse así. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! No hay por qué ponerse libre. Y si, este es hecho de tores. Cabrón. Ahí serán sus comienzos. O sea, hay que esconderse. Adentro. Estoy escondido, ¿no? Hay que estar a punto de acabar. Y dala. Bueno, voy a sincronizar esta atalaya. Otra misión completada. Ya sabéis que esta misión no tiene mucho misterio. Bueno, en los juegos no tiene mucho misterio, pero bueno. Ya sabéis que, bueno, para muchos. Para mí, si estoy siendo el mejor Assassin's Creed, pese a que no tiene mucha dificultad. Pero bueno. Si empecemos la atalaya pues. Y ahora tengo que ir a... no sé a dónde tengo que ir. Tengo que ir así a mi casita. Está en mi casita. Así que nada, voy a ir hasta allí y ahora vuelvo. Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta. He estado investigando un poquito de hecho. Bueno, investigando, ¿no? Me he metido en la base de datos. Y sí, se confirma lo que yo decía antes. Que tenía... 17 años, como aquí podemos ver. Y se pierde su pista a 17 años. Y que... porque se relaciona con un crimen. Que ya veremos. Y resulta imposible seguir su historia a partir de aquellas. Su historia la que conocemos a través de Lanimus y a través de Dermomiles. Que ya sabéis lo que pasa en el Assassin's Creed la Hermandad. Si habéis visto en mis series, si no, pues nada. Y ahora vamos a ver lo que hay antes de la hermandad. Un accidente. Nada. Vamos a hablar con nuestro padre Giovanni Auditore. Hola. Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo, mano? Está cabreado, ¿eh? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi. Y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo... Me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Corte de la fiesta de los Lorenzo de Medici. Muy amajo. Bueno, recacero. Entrega la carta de Giovanni a Lorenzo de Medici. Oye, estamos tratando todos con familias muy importantes dentro de lo que es la Italia... Renacentista. Vamos a leer la carta. a Lorenzo de Medici el Magnífico, mi protector amigo. He obrado como me pedías y he terminado de investigar el incidente de Milán. Puedo confirmarte que no se debe tan solo al descontento con el gobierno del duque Galeaccio Esforza. Creo firmemente que otras facciones deseosas de obtener más beneficios manipularon los acontecimientos para conseguir sus metas sin que sus nombres salieran a la luz. Los Lampuñani, los Olliatti y los Visconti son culpables del crimen, no cabe duda, y han sufrido el final merecido por su traición. Pero hay más miembros de la nobleza implicados, y entre ellos está Francesco de Pazzi. Aún se me ocultan sus motivos, pero mis hallazgos iniciales sugieren la existencia de un plan cuyo alcance sin duda te inquietará. Es mejor que prosigamos esta conversación en persona, pues temo plasmar mis sospechas por escrito. Indícame una hora y un lugar, y me reuniré contigo. También he ordenado que el gonfaloniere retenga a Francesco hasta que aclaremos este asunto. Siempre tuyo, Giovanni. Ya veis, hasta esta carta tiene mucho más misterio que muchas cosas de las en Clip 3. Es que le pongo bastante asco al juego, macho. Parece que me va a gustar más, pero bueno. Vigila a ver, ese pequeño, el joven Echiodictor, haciendo de recártelo de su padre. En fin, vamos a entregar la carta. A ver, ya va, ya va. Vuelo con Giovanni. Voy a hacer la atalaya esta. Si, no se importa. Y nada. Ya ves que tengo ya horas de empezar con lo grosso de la historia. Aunque estas mis series secundarias tampoco están mal, porque ya te meten en la historia de lo que es todo lo referente a Assassin's Creed, Assassin's Creed... Perdón, Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed la hermandad. Porque aunque pasa que no, la historia va bastante junta. El Revelation no tiene nada que ver, casi. No tiene nada que ver. Puedes jugar sin haber jugado a estos dos, que te vas a enterar igual. Quizá, bueno, te vas a enterar más, lógicamente, si juegas a todos. Sobre todo si juegas al 1. Para jugar al Revelation es más importante, ha jugado a Assassin's Creed 1 y al 2. Eso ya cada uno, cada uno, mierda. El 1 lo ha jugado poca gente. Es que bueno, Max, que cojones, la mayoría de la gente, perdón, la mayoría de la gente ha jugado solo al 3. Porque bueno, aparte de la inmensa campaña publicitaria que llevó Ubisoft y el hype que nos puso a todos. A mi personalmente le puso muchísimo hype. Luego, claro, es el que más se ha vendido en Norteamérica y todo eso. O sea que... Igual. Es normal que sea el que más se haya jugado a jugado, aunque es el peor. Eh, 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 toque atrás del Norteamérica. Sigue así, hermanito. Vízkero. Te preocupas demasiado, Giovanni. Francesco de Pachi está en prisión. Ya no es una amenaza. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo, Huberto? Buenos días, Gonfalonieri y Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Etcio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí. Ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Etcio. Y así se acaba otra misión. Recadero. Bueno, como veis ahora tengo bastantes misiones. Tengo tres. Y bueno, las de correo, pero eso son secundarias. Así que tampoco lo voy a hacer. Y yo creo que ya está, ¿no, chavales? Eh, sí. Lo voy a dejar aquí. Este es el capítulo de hoy. Ya sabéis, lo de siempre. Si os gusta, dadle a likes. Suscribíos. Y si no os gusta, pues ponerme. ¿Qué tengo que hacer? Y nada, bueno. Aquí nos ponen el mapa y tal. Una tontería como hay. Florencias. El mapa es más pequeño que la hermandad. Y bueno, más pequeño que el 3, lógicamente. El 3 es el más grande. Pero bueno, creo que este mapa es el que más cosas tiene. Pero bueno, eso ya da igual. Ya lo iremos viendo. Vamos a dejar de comparar los juegos. Porque al fin y al cabo, como ya he dicho, prefiero este juego al... Al la hermandad. O digo, sí. Al la hermandad y muchísimo. O sea, prefiero muchísimo más este juego al 3. Y nada, que si ya sabéis, lo de siempre. Que no es el siguiente episodio.